¡ADN y chip de carrera, por favor! Erwin Schrödinger, ¿eh? ¿Qué hay en la caja, Schrödinger? Un gato, veneno y un átomo de cesio. ¿El gato está vivo o muerto? ¡Vivo o muerto! Contéstele, tonto. Es una superposición de ambos estados hasta que se abre y se colapsan las ondas. Eso dice. También hay muchas drogas ahí. ¿Cómo factoriza números grandes una computadora quantum? ¿PMS? Algoritmo short. ¡Corre! ¡Bebé, necesito otro par de zapatos! ¡Al diablo con tu mimado, bebé! ¡Yo necesito esos zapatos! ¡Y es un empate! ¡Revisamos el microscopio de electrones! ¡Y el ganador es el número tres en un cierre cuántico! ¡No es justo! ¡Cambiaron el resultado al medirlo! No es controversial, es estándar. Bueno, semi-estándar, pero lo paso. Estándar, esa curva elíptica es intrínsecamente mejor que el RSA. ¿Te das cuenta que lo dices como alguien que no trabaja en cifrado? ¿Alguien que sí? ¿Entonces dices que son iguales? Ambas son susceptibles de ataque desde computadoras cuánticas. Al compartir un punto débil, son igual de débiles. El RSA sigue siendo más susceptible. Me mantendré en contacto con esto. Es un sistema de retransmisión inalámbrico conectado al comunicador de mi máscara. Si desea rastrearme con él, no se moleste. La señal está codificada con criptografía cuántica y rebota en una docena de satélites. No podrás seguirla.